Ricardo Baltodano del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos de Nicaragua afirma que el gobierno continúa desarrollando estrategias dirigidas a profundizar el control absoluto sobre la población nicaragüense. Para ello utiliza la represión contra excarcelados y contra activistas y dirigentes de la lucha azul y blanco en Nicaragua. De esa manera este conjunto de acciones en las cuales mencionamos la ley de agentes extranjeros, la ley de la pena de muerte, el control de la cibercomunicación, el acoso terrible a Canal 12 y a una serie de empresas que son muestra de la desesperación terrible de saber que hay síntomas de una posible explosión social nuevamente. Ya vimos el caso de Masaya que los feligreses se agarraron apedradas con la guardia y la guardia salió huyendo. Ese es el segundo caso en la misma semana en la que hay indicios de que la gente está llegando a su límite de aguante, a su desesperación máxima. Lo que se oye decir por todos lados es que esto ya no se aguanta y por lo tanto algo tenemos que hacer. Y ese algo que tenemos que hacer efectivamente puede escaparse de la mano a todas las organizaciones políticas y el pueblo nuevamente hacer una expresión que no sabemos cómo va a terminar. Valtodano manifestó que los agentes policiales deberían de estar asignados a brindar seguridad en vez de asediar a la oposición. Aquí se conoce y es repetido de manera insistente de que cuando hay un robo entre comillas común ellos no se aparecen ni les interesa y la gente ni pone la denuncia porque sabe que eso no va a tener ningún resultado. Ahí a un vecino de por aquí se le robaron el guardafango de su vehículo, no hay ninguna respuesta ni ninguna acción contundente. Entonces la policía está enfocada en la defensa del orteguismo y de la pareja presidencial. Eso es lo terrible, una policía totalmente desnaturalizada. Noticias 12, Darlen Tellez.